¿No me oigo? Sí, sí. Hola. Un gusto estar aquí esta noche festejando mañana el Día del Padre y el gran homenaje que le estamos haciendo a Jorge Oñate, el gran cantante de nuestra música, el pionero de esa escuela de cantar vallanato tradicional. Personalmente fue un amigo extraordinario conmigo y con mucho gusto me gustaría que todos sigamos escuchando las canciones cantadas por Jorge Oñate. El que toda la gente me quiera es un placer genera la vida que muchos desearían. Y el que todos los amigos míos se llenen de infinita ternura con las canciones mías. Nunca he ofendido a nadie en la vida. He sido un hombre bueno, sencillo, soy un hombre sincero. Como principio siempre he buscado hacer el bien a todo el que pueda, siempre dar un consejo. En las noches de mi tierra renacen siempre mis alegrías. Hay un verso de esperanza en cada miembro del alma mía. Ahora vengo a libertarme, estoy triste todavía. Yo no tengo que ofrecerle solo las canciones mías. No tengo que ofrecerle solo las canciones mías. Yo siempre soy Gustavo Gutiérrez El que canta muy triste en el valle El del cantar herida Por palmariendo que sea el camino No le tengo miedo a la distancia Si ahí encuentro el olvido He recorrido muchos caminos De esos que largo tiene el destino Ilusiones perdidas Pero estoy junto a reconocerlo He tenido momentos felices De esos que no se olvidan Cuando pasan los años Uno va comprendiendo que es lo más bello Que es lo más bello Es regalar ternura Es sentir el cariño de los amigos Y de la gente de mi pueblo En las noches de mi tierra Renacen siempre mis alegrías Hay un beso de esperanza En cada tiempo del alma mía Ahora vengo a libertarme Estoy triste todavía Yo no tengo que ofrecerle Solo las canciones mías Solo las canciones mías Partiré hacia tierras lejanas del mundo Galope tendido sin freno y control Donde solo las aves del sol Donde solo las aves del campo Escuchen mis cuitas y mis versos de amor Volveré Volveré Cuando ya con el tiempo Destruye el veneno malévolo Que fue tu querer Y en el cielo un lucero lejano Me indique y me diga Ya puedes volver Déjame decirte negra Si ya te alejas Si ya te vas Quiero Quiero decirte al oído Cuánto en la vida Mi dolor será Ya me iré Como el río que en turbulencia va En camino corriendo hacia el mar Y nadie lo puede detener Y lloraré O a los hombres que sinceros son Cuando no los quiere una mujer Y en sus noches vive el corazón Partiré 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 Cuando llegan el templo destruye el veneno malévolo Que fue tu querer Y en el cielo un lucero lejano Me indique y me digan Ya puedes volver Hay esa infinita de besos Entre suspiro y suspiro Hay esa infinita que crece Y ahí no te encuentras conmigo Que chewing la voz Y ahí no te encuentras conmigo Me indique y te emp walk Y ahí no te encuentras conmigo Y ahí no estoy ido Quitá ¡Gracias! 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 Crece, crece la angustia aburmida A ti ya sin mis ojos no me dejan ver. Tú eres, tú eres la única culpable, que viejos anhelos ya no puedan ser. Y lloraré a los hombres que sinceros son, cuando no los quiere una mujer. Y en sus noches, dime el corazón, voltearé a los hombres que sinceros son, cuando no los quiere una mujer. Y en sus noches, dime el corazón, volveré, volveré. Cuando ya con el tiempo destruya el verano malévolo que fue tu querer. Y en el cielo un lucero lejano, me indique y me diga que puedes volver. A esa infinita de besos, entre suspiro y suspiro. A esa infinita que crece, hoy no te encuentras conmigo. Arias, Lujas Rivera y Yesenia Alvarado. Con mucho gusto. Hace tiempo que yo quiero mi vida. Hablar contigo, dejar mi palabra larga penetre. En tus oídos, murmullo de voces tristes del campo. Y así te acercan, vienen anunciando negras, pasiones, ciegas, creencias. Hace un amor sentimental, hazme sentir la vibración que llevo en mí. Por siempre te quiero y serás mi eterno amor. La misma persona que vuelve a causar dolor. Si miro tus ojos, si miro tus ojos, si me hablan del corazón. Baila flores de mi tierra, se marchitan, se marchitan agua que caerá del cielo. Riega pronto agua bendita o el Cesar. Te cantaría toda su melancolía. De igual modo, yo te pido, venga y riega, el alma mía. De igual modo, yo te pido, venga y riega. Riega pronto agua bendita o el Cesar. Recuerda que allá en la orilla del río, charla moscosa. Pedirte toda pesencia y pureza, mujer hermosa. Me contaban tus ideales de amores sobre la arena. Y se iba aumentando el río, se hinchaban también mis venas. Como la flor que acaricié en mi niñez. Siento tu aroma fresca y puro de mujer. Por siempre te quiero y serás mi eterno amor. La misma persona me vuelve a causar dolor. Si miro tus ojos, se me hablan del corazón. Baila flores de mi tierra, se marchitan, se marchitan. Agua que caerá en el cielo, riega pronto agua bendita. O el Cesar te cantaría toda su melancolía. De igual modo, yo te pido, venga y riega, el alma mía. De igual modo, yo te pido, venga y riega, el alma mía. Obviamente te llenas de amor, cualquier problema puede resolver. Mira cómo cae la lluvia que al regar, toda la tierra se vuelve a bendecir. Lo mismo le sucede al hombre cuando da lo más hermoso que tenga de sí. La flor del alma vuelve a germinar y le quedan ganas nuevas de vivir. Aquel gran camino largo que una vez yo había pensado muy triste recorrer. Con el transcurrir del tiempo comprendí que la distancia se puede cortar. Si diariamente te llenas de amor, cualquier problema puede resolver. Si diariamente te llenas de amor, cualquier problema puede resolver. Mira cómo cae la lluvia que al regar, toda la tierra se vuelve a bendecir. Lo que más sucede al hombre cuando da lo más hermoso que tenga de sí. La flor del alma vuelve a germinar y le quedan ganas nuevas de vivir. La flor del alma vuelve a germinar y le quedan ganas nuevas de vivir. El amor te brinda muchas alegrías, muchas satisfacciones. Es la fuerza viva que alimenta el mundo, lo digo en mis canciones. Dile al corazón que se enamore. Dile al corazón que se enamore o de lo contrario se entristece. Nunca será tarde, nunca, nunca, en cualquier tiempo el amor florece. Y el que te ha golpeado por la vida, que se enamore. Dile al corazón que no se vaya, que se enamore. Que se enamore, que se enamore. Que se enamore, que se enamore. ¡Vamos, rey de reyes! Música De la montaña muy lejos ya se ve Una golondrina que quiere marchar Es el duvete y no es rante y sin saber Que es una de viajera y ya se va En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal En cambio tú sí puedes escoger Entre el sendero del bien y del mal Música Nunca me arrepiento de lo que viví Queda la enseñanza si me equivoqué Lo que imparté para dónde voy a ir Que voy a ser vallado al reiniciar Con el conocimiento que aprendí Caminaré derecho hasta el final Con el comportamiento que sentí Caminaré derecho hasta el final Música El amor te brinda muchas alegrías Muchas satisfacciones Que la fuerza viva te alimentes junto Lo digo en mis canciones Dile al corazón que se enamore O de lo contrario se entristece Nunca será tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo el amor florece Que te tengo ansiado por la vida Que se enamore Dile al corazón que no se vaya Que se enamore 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 corazón Que se enamore Troyeo Núñez Ludarte Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte Ven y que hablemos de cosas Que nos traerán recuerdos Coplas de viejos caminos Que enmarcan a mi pueblo Pueblo de mis cuitas de realidades En ti creció Toda la grandeza de un gran destino Que Dios te dio Que bello es el cielo de la tierra mía Y el paisaje crece Crece en lejanía Dame tu mano mi amigo Que quiero saludarte Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte Ven y charlemos de cosas Que nos traerán recuerdos Coplas de viejos caminos Que enmarcan a mi pueblo Pueblo de mis cuitas de realidades En ti creció Toda la grandeza de un gran destino Que Dios te dio Pueblo de mis cuitas de realidades En ti creció Toda la grandeza de un gran destino Que Dios te dio Que Dios te dio Que me crece el cielo De la tierra mía Que el paisaje crece Crece en lejanía Y aquel paisaje nació Sobre una tarde de sol Y allí el destino Marcó el sendero De mi canción Y desde entonces yo soy Romántico y soñador Porque no puedo Cambiar la fuerza de mi expresión Para Jorge Luis Mato De Odafi Para el mundo Y allí el destino Tengo palabras de aliento Porque tengo poesía Flota en el viento La puerta Quítica y la germadía Traigo mi pecho encendido Estoy reconfortado Cuando le canto a mi tierra Me siento enamorado Traigo la esperanza Del hombre alegre De aquel canto Que en versos y flores Mi tigre en alma Mata el dolor Traigo la esperanza El hombre alegre El hombre alegre De aquel canto Que en versos y flores Mi tigre en alma Mata el dolor Que bello es el cielo De la tierra mía Y el paisaje Y el paisaje crece Crece en lejonía Y aquel paisaje Nació Sobre una tarde de sol Y allí el destino Barco el sendero Barco el sendero De mi canción Y desde entonces Yo soy romántico Y soñador Porque no puedo Cambiar la fuerza De mi expresión De mi expresión ¿Qué es yo? Luis? ¡Suscríbete al canal! Yo cuando canto con usted me siento Sansón Me ayuda, si no me ayuda Sí Ya Ahí vengo con el verso De Campo del Valle Algo cuando canto De los padrigales Como estoy enamorado Mi canto te toca Suavemente te acaricia Y te beso en la boca Me gusta y eres mi gusto Ay, te quiero Porque te quiero Porque me nació quererte Mujer de mis añoranzas Yo sé que tú eres prohibida Que yo tengo de perderte Voy a dibujar tu sonrisa Y esos bellos ojos que tienes Yo los pintaré a mi manera Y los besaré cuando quiera Y los llevaré en mi memoria Así tan hermosa como eres Que un par de siempre en mi vida Tú dame la forma que quieres Mi compositor por excelencia Amor, yo te quiero Amor, yo te quiero a ti Porque me nació quererte Cambia parte de mí Tengo miedo de perder Y quiero ver Pasar los años Con la dicha de mi vida Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Quiero estar enamorado Por el resto de mi vida Quiero estar enamorado Por el resto de mi vida ¡Ay! Y esto va pa' mi primo Rafael González Oñate Allí en España Como te quiero Como te adoran Y esto va pa' la delantera De Valledupar Fello Corso Membo Fernández Y Raúl Quintero Mis cajas menor Mis solución económica Ahí viene Fello Corso Hermano mío Ahí fueron momentos felices Que pasé contigo En caudel de anacar Canto de canto vivido Como estoy enamorado Mi canto te toca Andé, 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 acaricia Y te beso en la boca Que me quede en mi gusto Te quiero porque te quiero Porque me nació quererte Mujer de mis añoranzas Yo sé que tú eres prohibida Miedo tengo de perderte Voy a dibujar tu sonrisa Y esos de ellos ojos que tienes Y yo los pintaré a mi manera Y los besaré cuando quiera Y te adicione Memoria Así tan hermosa como es Aunque llegue tarde a tu vida Sé que tú de veras me quieres Eso creo yo Eso creo yo Pero todavía me quieres Amor yo te quiero a ti Y porque me nació quererte Nunca te apartes de mí Tengo miedo de perderte Quiero ver pasar los años Con la vida de mis días Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi día Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi día Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Para Jorge añade El mejor cantante De la música vallenata Amor Barito Hale una melodía bonita vallenata A Yeyo Núñe Para que apriete ¡Eh! ¡Que viva Zambrano! ¡Que viva Zambrano! Así es Bueno Bueno es para nosotros De mucha satisfacción Cantar todos estos discos Maestro Gustavo Quiero expresar aquí Esta palabra para usted Con mucho gusto Porque no expresarla yo hoy Para mí sería Que mi papá me pegara Una cachetada desde el cielo Imagínese Para que sepa Hoy fue especial Le voy a decir algo hoy Ojalá Valledupar Quisiera Inseminación de De embriones A que hiciera Una inseminación De 100 Gustavo Gutiérrez Quiero expresarle que Después de Rafael Escalona Usted es la El sentimiento literario De la música vallenata Lo quiero y lo llevo en mi corazón Hasta el día que me muero Lo quiero mucho Gracias Muy amable Muchas gracias También quiero Regalar mi Gracias por ver el video